Bueno, así es que nosotros continuamos con la transmisión acá desde el puente Castigo Armas y pues al parecer se liberará el paso en algunos minutos, ya que comentaban algunos pobladores que el objetivo de hoy ya se alcanzó. El día de mañana están citando a todas las personas, maestros de la población, retaltecas, y campesinos que puedan venir a hacer, se presenten nuevamente acá en el lugar. A partir de las seis, seis y media de la mañana hicieron la invitación, porque nuevamente van a seguir con los bloqueos el día de mañana. Por hoy, ya en breves minutos, al parecer va a quedar libre el paso, finalizando con una caminata, ya que, según comentaban algunos campesinos líderes, de que el objetivo se logró ya, pues ellos ya en breves minutos van a destapar el puente Castigo Armas, con una caminata se va a finalizar. Así es que, usted pendiente de la información, acá estamos entonces llevándole la noticia a través de Canal 14 Polinima, donde hay mucho que ver, y al parecer, como les comento, va a ser destapado el puente Castigo Armas. Así es que, usted pendiente entonces de la información, porque al parecer, pues se va a destapar el paso en cualquier momento. Entonces, pues, esté pendiente a la noticia, pendiente, y así es que, eso es lo que dijeron los campesinos. Dicen, ¿y qué objetivo se logró? Bueno, le vamos a preguntar, vamos a entrevistar a algunos líderes comunitarios, porque ahí estaban platicando, comentando eso, solo les estoy comentando lo que dijeron, pero sí se lo puedo aclarar ya en breves momentos. Mientras tanto, pues, vamos a ver los movimientos que se van a dar acá, en este momento. Ya los motoristas desesperados, por cierto, por ir a casa, a sus trabajos, a otro lugar. Y pues, nosotros vamos a estar llevándole la información de lo que va a suceder en estos momentos. Ahora sí, no nos vamos a desconectar. Ya preparados todos para la información. Así es que nuevamente mañana van a tapar el paso. Usted prepárese si quiere viajar. Una vez empieza a viajar, desde hoy sí tiene que ir a algún lugar de la ciudad capital. ¿Verdad? Viaje desde hoy. Ahí los motoristas desesperados. Se quieren pasar, pero bueno, de alguna vez vienen cansados, ¿verdad? De sus labores también, pero son parte de Guatemala. El objetivo era la renuncia del presidente y la señora Consuelo. Bueno, de hecho, sí, ellos siguen mañana, dice, porque ese objetivo principal no se ha cumplido. Y ahorita van a hacer el llamado, mañana van a hacer la invitación para que puedan venir otra vez. Así es que vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver qué es lo que sucede. Ahorita se va a hacer la luna final. ¿Un pueblo unido? ¿Ya se cansaron, compañeras y compañeros? Mañana seguimos de nuevo, ¿verdad? Desde la fe que conste. Sabemos que hay informaciones en todas las redes sociales que mañana no van a decir que nosotros no sabíamos. El poder no tiene el pueblo ahora en las calles y por eso estamos gritando libertad. Así es, entonces tenemos que seguir luchando, compañeros, para combatir la pandemia de la corrupción que está en este estado. Así es que nuestra lucha va a ser incansable y apenas tenemos dos días. Si son 90 días, 90 veces vamos a estar acá. Que conste que se lleve el informe de unidad de policía. Porque no vamos a creer de mal represión. Hemos dicho, nosotros estamos cansados de la represión del mismo estado. Hoy el pueblo tomó la palabra y por eso estamos hoy aquí en la calle, compañeros. Así es que estemos atentos, prestos y dispuestos hasta que vamos a lograr afuera llamasero. ¿Dónde queremos llamasero? ¿Dónde queremos llamasero? ¿Dónde queremos llamasero? ¿Dónde? ¿Con suelo porras? ¿Dónde? Así es, compañeros y compañeras. Bueno, mañana sí en los bloqueos Les gusta o no les gusta Eso es lo que le están comunicando Les arda o no les arda Dicen por ahí un comentario Pero los comentarios Ustedes son libres de comentar ahí Siempre con educación, ¿verdad? Pero Lo que sí Definitivamente acaban de anunciar Que mañana sí en los bloqueos por la mañana nuevamente Ya en breves momentos va a haber plazo Desde muy temprano Tipo 6 de la mañana Hoy 6, 6.30 estaban ya bloqueando el zarco Entonces mañana nuevamente Les hizo la invitación A todos los que quieran venir a apoyar Y como dijo el amigo ahí Que no digan después Que no les avisaron Porque ya se avisó De que mañana habrán bloqueos Nuevamente ¿A qué horas? Pues tipo 6 De 6 en adelante Ellos empiezan a hacer sus movimientos De 6 en adelante Ya empiezan A hacer sus movimientos Entonces usted Preparado para Mañana si tiene que viajar Les recomendamos que lo haga hoy Por la noche Mañana por la bodega Para que pueda Para que pueda Hacer su viaje ¿Verdad? Entonces Si van a haber bloqueos Mañana definitivamente Ya lo dijeron ellos Ya lo anunciaron Si van a haber bloqueos A partir de 6 en adelante A partir de las 6 en adelante Hoy 6.30 Ya estaban colocándose aquí Entonces usted Antes de las 6 Ya tiene que pasar Si tiene que ir a algún lugar Lo único Que no se sabe Si en otros departamentos También están habiendo bloqueos Entonces eso sí Hay que percatarlos Pregunte con Más noticieros O información Donde más hay bloqueos Para que usted pueda Viajar Pero Dice por ahí O lástima Que ya terminó la película Dice Mañana será Mañana será La tercera temporada Ayer primera Hoy segundo día El pago nacional Mañana será El día 3 Afirmativo Dice que mañana Se bloqueará Nuevamente Así es que Usted preparado Entonces porque mañana Habrán bloqueos Nuevamente Eso es lo que se está Anunciando ahorita En este momento Acá en el puente Castillo Armas Que mañana Habrán Bloqueos Mientras tanto Pues nosotros seguimos Entonces informándole La noticia Y como dicen por ahí Ya terminó la película Ya terminó Casi todo por hoy Porque Por lo visto Pues ya se están Casi despidiendo Algunos campesinos Vamos a A realizar tomas Son unas imágenes Para que mire usted Ya se están Alistando Para la retirada Y después de un largo día De bloqueo Pues Dicen que mañana Van a volver A bloquear Por la mañana Entonces Estén preparados Ahí puede ver Ahí puede ver Las imágenes Ya van a habilitar El paso Dice Al parecer Creo que sí Van a habilitar El paso 15-20 minutos Tal vez van a habilitar El paso Pero sí ha informado Porque nosotros Le informamos aquí Si habilitan O no El paso Nosotros acá Nosotros acá Le estamos llevando Entonces Usted no se despegue La transmisión Verá Al parecer Si van a habilitar El paso Porque ahí se van La invitación Que el día de mañana Puedan venir Nuevamente A este lugar A la misma hora En el mismo lugar Dice 6 de la mañana Ya desalojaron Todavía no Aún están acá Pero ya están Por desalojar Nos comentaban Que se van a retirar Porque Para qué van a luchar Verá Contra Las autoridades No que mañana Van a venir nuevamente Porque la lucha No ha terminado Dice Eso es lo que informaban Entonces Sí van a desalojar Definitivamente Ahorita van a Van a retirarse Al parecer Van a retirarse Pero nosotros Vamos a informarles Acá Ustedes Están viendo A través de Canal 14 Pula y Lima Entonces Usted pendiente De la información Acá Mañana Aquí en los antimotines Antes Ya va a estar Bastillando a la gente Que se trabaja Bueno Ahí hay todo tipo De comentarios Ya nosotros Somos imparciales Si mañana No bloquearan Seguimos con Nuestra Con nuestros reportes Con nuestros Noticieros Con nuestros Trabajos Y si Bloquearan También venimos Porque nosotros Es el trabajo Nosotros Informarles Informarle a la población Lo que suceda Entonces nosotros Le estamos informando Entonces ahí Dice que Vamos a ver Vamos a ver Qué pasa Mañana Eso sí Mientras tanto Ahorita Todavía No está Desbloqueado ¿Sí? ¿Están pendientes De querer desbloquear? Sí Ya se escuchan Algunos rumores Que van a desbloquear No han desbloqueado Pero Estén pendientes Aquí estamos nosotros Transmitiéndole No se preocupe Usted Acomódese O en su trabajo O en su automóvil Si viene manejando Algún lugar lejos Pues aquí le estamos Informando Y usted va a ver Cuando ya esté Desbloqueado El paso Entonces Está pendiente De la información Que le vamos a A llevar Ahora si quiere Escuchar mejor Pues vamos a ver Si alguien nos Abre una entrevista Así es Así es Que seguimos Entonces Dándole la información Lo que está viendo Eso es lo que está sucediendo No me pregunte Si ya desbloquearon o no Lo que está viendo Está sucediendo Y usted mira aquí Que está bloqueado todavía Entonces No me pregunte Si está bloqueado o no Mire en pantalla Asegúrese usted Y usted verá Cuando ya está desbloqueado Ahora Eso es lo que tiene que hacer ¿Verdad? Porque para eso Le transmitimos a ustedes Para que usted se dé cuenta De la noticia Al instante Claro que sí Ahora si bloquearán Mañana Según Líderes comunitarios Sí bloquearán Según Líderes comunitarios Dice que sí Van a bloquear Sí van a bloquear Según Líderes comunitarios Sí estarán Bloqueando Ahorita al parecer Quieren realizar una caminata Para terminar El día de hoy Una caminata pacífica Pero bueno Vamos a ver ¿Qué pasa? Aquí nosotros Mientras tanto Seguimos platicando con usted Llevándole la información Diciéndole de que Realmente Si usted va a viajar El día de mañana O tiene que Hacer alguna diligencia Mejor lo va a Hoy por la noche ¿Verdad? Hoy por la noche Tarde noche Puede viajar Porque por el momento Sí Se encuentra aquí Bloqueado O sea Desbloquear Y aproveche Cuando desbloqueen ¿Verdad? Yo creo que Hay que aprovechar Cuando se desbloqueen Porque al parecer Mañana Van a volver a bloquear Entonces Pues Por el momento Se encuentra bloqueado Pero ya en breves momentos Instantes Usted va a ver aquí Por eso no se desconecte Dice bloqueo A la salud y educación Es la que hace El gobierno Con tanta corrupción Gracias pueblo Por estar ahí Bueno Así es que Nosotros seguimos Transmitiéndole Desde el puente Castigo Armas En la entrada De Retaluleo La capital Del mundo Nosotros le estamos Transmitiendo En vivo Bien directo Y pues Aquí dándole La información Verás De lo que Está sucediendo Aquí en el puente Castigo Armas Bueno Aún no ha caído La lluvia Si caiga la lluvia Tal vez se caiga Más rápido Dicen por ahí Pueda ser Mientras tanto Aquí siguen Seguimos Mejor dicho Informándoles Tres ... Tres ... Bueno, al parecer ya hablaron, ya van a desbloquear, me parece ahora sí, creo que ahora sí van a desbloquear. Bueno, me informan que todos los motoristas ahorita en este instante van a dejar pasar a todas las motos, así es que les hacemos el anuncio que van a dejar libre para los motoristas para iniciar, para que todo sea en orden, y en breves minutos va a estar libre para que los motoristas puedan circular. Bueno, van a liberar entonces ahorita, vamos a escuchar aquí, van a liberar el paso, van a empezar con motoristas, dice. Bien, van a empezar los motoristas entonces a pasar, así es que ya llegaron a un acuerdo, no sé dónde nos ubicamos porque ya están arrancando los motores y no va a ser que nos pasen traendos. Bueno, los motoristas van a pasar, entonces nosotros vamos entonces a ubicarnos a un lugar estratégico porque los motoristas al parecer sí van a pasar ahorita en este momento. Bueno, así es que los motoristas ya van a pasar, dice. Por favor, motoristas que respeten, que respeten, que respeten. Dice, los que están pidiendo que respeten los motoristas, dice. A los motoristas dice que se les va a dar paso. A los motoristas les van a dar paso en este momento. Ya, ya hablaron. Y bueno, aquí terminó todo el día de hoy. Aquí van a dar vía a los motoristas, dice. Todos los motoristas van a pasar en este momento acá en el puente Castillo Armas. Nosotros vamos a ver si nos ubicamos en un lugar estratégico para poder transmitirles. Así es que al parecer los motoristas van a... Ahí está, ahí tenemos una mejor vista. Los motoristas van a pasar ahorita en este momento. Porque entre más apoyo, entre más apoyo... Pero primero tienen que pasar la moto en el puente. Ahora, vamos a decir, entre más de la puente. Se nos da una orden motorista. Primero tienen que pasar la gente. Después, y si no, no vas a quedar hasta las seis de la tarde. Aquí es una orden, ya. Respeten, ya. A las seis, por desobediencia a las seis. A las seis, mejor respeten y aguarden la cámara de acá. Ya. Que pasen todos los peatones, van a pasar. Para que no hay ningún problema. Después van ustedes. Y si no respetan, que se queden causados hasta las seis. Le están viendo a los motoristas que respeten. No sé por qué. Le están a colaborar para quitar las piedras. Colaboremos, compañeros. Le están a quitar las piedras. Colaboremos, compañeros. Y van a abrir el bloqueo. Aquí desde el puente de Castillo Armas, nosotros transmitiéndoles. En este momento van a destapar el bloqueo. Están destapando el bloqueo en estos momentos aquí en el puente de Castillo Armas. En este momento van a destapar el bloqueo en estos momentos aquí en el puente de Castillo Armas. Y de este lado también se encuentra allá. Bueno. A la espera entonces, en estos momentos se va a liberar el paso acá en el puente de Castillo Armas. Están quitando todas las tierras ya al parecer. ¿Qué va a pasar? 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 Bueno, está gritando. En este momento van a desbloquear el paso Usted lo está viendo a través de canal 14 por Lili Ma Compañeras y compañeros Muy buenas tardes En este momento En nombre del Consejo de Autoridades Comunitaria del Sur Y otras comunidades, organizaciones que estuvieron presentes Como CCDA y otras organizaciones Agradecemos De igual manera también agradecemos El apoyo de la Policía Nacional Civil Gracias a cada uno de ustedes Por mantener el orden y tortura durante este tiempo de ocupación Agradecemos también al señor Procurador de los Derechos Humanos También fue una gran persona Fue una gran persona aquí con nosotros Por su colaboración También otras personas que nos dieron Que este paro nacional no se termina aquí Mañana continúa Este es un inicio Este es otro de compañeros que estuvieron Es una representatividad de las comunidades de Chantorico y de Tauleu Pero mientras que el doctor Alejandro Yamatei Este perro no se renuncia La lucha continúa aquí en el cerco Así que nosotros no nos vamos Así que nosotros no nos vamos Sino este lugar tiene que seguir con la lucha Tiene que seguir ocupado Dependiendo como está la actitud del presidente doctor Alejandro Yamatei Mientras que él se despide Este porro se despide su cargo Entonces ahí se termina Entonces así es que todos están invitados Todas las comunidades de Chantorico Las comunidades de Tauleu Organizaciones populares, cooperativistas, sindicatos Todos estamos invitados Para que llevemos esta lucha en conjunto Hasta llegar a nuestro objetivo El mero objetivo es que Alejandro Yamatei Y este perro abandonen el cargo Porque ellos son los que están provocando el problema Ustedes aquí podemos considerar Entre nosotros como población Somos los que estamos provocando el problema Pero al contrario no es así Los que provocan, los que están provocando el problema Es el presidente Alejandro Yamatei Y este consuela perro Entonces mientras que ellos se renuncian Allí se termina el problema Así como estamos vacunando la pandemia Pues necesitamos una vacuna de parte de la población ¿Cuál será la vacuna? Mayor organización Entonces por lo tanto compañeros Pedimos el gran apoyo Pedimos la mayor participación de ustedes Porque somos organizados Podemos lograr nuestra lucha Así que gracias a todos compañeros De parte del Consejo de Autoridades Comunitarios del Sur Estamos altamente agradecidos Entonces si hay ojo a sus compañeros Espero tomar la palabra Pues el micrófono está a la disposición ¡Coscomo unidos! ¡Coscomo unidos! ¡Mañana seguimos! ¡Mañana seguimos! ¡Coscomo unidos! ¡Coscomo unidos! ¡Comparemos ¡Coscomo unidos! ¡Coscomo unidos! ¡Gracias! nacional de todos los movimientos han reunido ahorita para tomar conciencia que a partir de mañana vamos a estar permanente en la toma a nivel nacional así es que por favor en este momento queremos decirle al señor y a Matei que le estamos dando tiempo aún de manera consciente porque si no el pueblo va a tomar otras medidas más serias ya estamos planeando cómo tomar por aquí estamos en el puente castigo armas en la parte final ambulancias de cruz guatemalteca llevan también prisa bueno ya a punto de destapar a punto de destapar el puente castigo armas y la lucha es incansable y lo seguimos demostrando y lo seguiremos demostrando hoy mañana y siempre el pueblo acá está viendo entonces usted cómo va a empezar una marcha de esta forma van a finalizar entonces el día de hoy y van a desbloquear el puente castigo armas en estos momentos mañana habrá bloqueos dice mañana habrá bloqueos se les informa entonces ya les avisaron que mañana hay bloqueos no me pregunte van a bloquear mañana porque ya les dijeron que sí van a bloquear mañana entonces por favor tomar en cuenta eso que sí van a bloquear mañana y por eso estamos acá no vamos a agacharle la cara con aquellos sinvergüenza que nos están gobernando y por eso estamos acá de frente compañeros de frente ante estos sinvergüenza que supuestamente nos están gobernando queremos agradecer el apoyo y la colaboración de todos así es que estén claros que sepan que la lucha apenas empieza mañana seguiremos pasado mañana seguiremos y todos los días seguiremos porque nuestra lucha es incansable adelante compañeros y compañeras hasta la victoria siempre bueno así es que van a los poderes de un líder comunitario se seguirá bloqueando mañana me vuelvo a repetir mañana hay bloqueos si no aparecen pues qué bueno ahora pero mañana hay bloqueos ya se les anunció qué bueno no tiene sería lamentablemente que no o sea que ya se les anunciaron ya se les anunció que mañana hay bloqueos así es que si hay bloqueos pues aquí estaremos presentes para llevarles la información y los motoristas en este momento entonces se preparan para pasar ahí pueden ver ustedes cómo le dan paso a los motoristas ahí se dan cuenta ustedes cómo los motoristas están pasando en este momento están desbloqueando el puente castigo armas ahí vienen todos los motoristas todos los motoristas entonces el puente castigo armas está siendo bloqueado en este momento pero lo están haciendo ordenadamente para que no pueda pasar ningún percance así es que el puente castigo armas está liberándose en esta hora a esta hora de la tarde bueno ahí está entonces usted puede ver cómo liberan el puente castigo armas lo hicieron de una forma ordenada porque la verdad que si ayer estuvo peligrosa la cosa pero hoy lo están haciendo de forma ordenada ahorita están dejando ir a todos los motociclistas o motoristas más bien motoristas serían verdad no motociclistas motoristas bueno ahí están los motoristas todos están ya yendo a su casa después ya continúan los vehículos ahorita solo hay una vía la vía que está para entrar a la capital del mundo de retableo al parecer viene una ambulancia de emergencia pero como está congestionado el paso no pueden pasar aquí se encuentra congestionado el paso en este momento bueno triste y lamentable lo que se vive en nuestro país de Guatemala la verdad triste y lamentable lo que se vive aquí en Guatemala realmente que el pueblo llegue hasta estas acciones pero nosotros como decía los cafecinos seguiremos en la lucha le cuento que hay una ambulancia que viene de emergencia y no puede pasar porque está congestionado el tránsito ahí se están yendo ya los ahí van ya todos entonces y empieza la caminata ahí pueden ver ustedes entonces ellos son los principales actores de este bloqueo del día de hoy los de la CPR bueno ahí están los principales actores ellos fueron los que tomaron la iniciativa el día de hoy ahí se fueron los de la CPR las partes bajas de Cajolá y todas las partes de Champerico bueno la apertura la primera de tu la primera la primera de la την Bueno, aquí se está crítico y caótico todo. Las ambulancias al parecer se llevan en alguna emergencia. Bueno, mientras tanto se van todos y ahí continúan entonces todos los manifestantes, los pobladores que vinieron el día de hoy, de muy lejos. Mañana estarán aquí nuevamente por la mañana, ya lo confirmaron. Si tiene que hacer una subligencia, váyase desde ahorita, o prepárese y se va en la noche y bien llega, porque ya anunciaron, después no digan que no sabía, dice. Mañana habrán bloqueos nuevamente. Si no hay bloqueos, pues qué bueno, pero si hay, también qué bueno. Aquí nosotros, bueno, por todo somos imparciales. Bueno, ahora el tráfico está caótico realmente aquí, en este lugar. Bueno, mañana a las seis de la mañana, dice. Seis de la mañana van a estar aquí nuevamente. Ya se les hizo el anuncio. Mañana a las seis de la mañana estarán nuevamente. Bueno, se fueron los amigos. Mañana a las seis de la mañana, dijeron. Que estarán nuevamente aquí. Y realmente, bueno, si nos ponemos en conciencia, yo creo que en un determinado momento todos hemos sido testigos de lo que ha pasado Guatemala, lo que está pasando, no podemos cerrar los ojos o hacernos de la vista gorda, ¿verdad? Generalmente, si hacemos un acto de conciencia, ¿verdad? Lastimosamente, eso es como en las comunidades, como en las colonias, como en los barrios, como dicen por ahí, hay un comentario que no todos apoyan. Eso es así, ¿verdad? A veces algunos solo hablan, pero nunca salen apoyar, como estos campesinos que vinieron a acuerpar el paro nacional del segundo día, ¿verdad? Y no es que estemos a favor ni en contra, pero realmente todos sabemos lo que vivimos, lo que estamos viendo en Guatemala y todos nos hacemos de la vista gorda, ¿verdad? Pero bueno, ojalá que se tenga algún resultado de todos estos movimientos que se dan. El día de mañana nuevamente, ellos a las seis de la mañana van a estar. Dice, qué lástima que no tienen apoyo los manifestantes, en maldita corrupción. Es lo que les decía, ¿verdad? De que realmente muchos solo hablan, pero no apoyan. Y otros hablan. Y realmente, pues, lo que pasa es de que no podemos hacer la vista gorda de este movimiento que hay en Guatemala, esta corrupción, ¿verdad? Pero nosotros seguimos transmitiéndoles desde la capital del mundo, acá en Retableo, desde el puente Castillo Armas, y pues allá sí se espera un fuerte tránsito vehicular, ¿se imagina usted? Un tránsito vehicular de horas y horas. Y de este lado ni se diga, ¿verdad? Así es que vamos a empezar a ver si nos movilizamos nosotros también, porque si no nos vamos a quedar atrapados. Y ven el decirle de carro solo por verlos, ¿no, verdad? Así es que... Un gusto poder saludarlos. Y bueno, si va a hacer comentarios siempre con medidas, ¿verdad? Recuerde que el derecho ajeno, el respeto al derecho ajeno, es la paz. Si usted va a comentar con medidas, si no, bloquea ahora, bloquea ahora, si dijera por ahí alguien, ¿verdad? Se cueste que le... Recuerde que el derecho, el respeto al derecho ajeno a la paz. Si usted quiere comentar, realmente comente con ética, no pasándose de la raya. Bueno, reportó desde el lugar de los hechos, Omar Lara.